Tiene la curiosidad de decir, como os salió bien, os damos ese recorrido. Pues tenemos que aclarar, ese recorrido que en su día hicimos, por los pies, no tiene aclaro este. Es solo solicitado un grupo de ateros, no el conjunto de laicos que estamos aquí. Los ateos somos todos laicos, pero no todos los laicos son la teo. Esa fue una manifestación exclusivamente atea, que atrás, justamente, tenía la medida que se hacía porque poco anterior, un poquito por anterioridad, los habían prohibido, ese mismo recorrido y esa mala manifestación. Es decir, se da la cosa curiosa de que en abril no se puede hacer esa manifestación. En algún momento dijeron que era un día por mirada de la iglesia de Córdoba. Por campeón, era un barrio turístico, se pasaba por calle De Santo, se pasaba de las iglesias y además había edificios europeos. esa argumentación que además avala la bala poco después no hay ningún problema y uno que se va a estar es hasta recomendar bueno, nosotros organizamos una manifestación de nuevo que decir no al impapo va bastante más viejo y no permite confrontar con nadie protestamos por la forma que se realiza la semana muy mal de la actitud que ha ido al lado católica y no además como he visto de todos los jóvenes católicos y no hay talento de los jóvenes católicos protestamos por la mirada de un señor también con nuestros impuestos con un hombre en papel que siempre tiene complicado que es el jefe del Estado vaticano y además la cabeza principal de la iglesia católica por lo tanto lo que me da que le empreste además el reponiendo por Zapatíes en aquel momento ya era complicado con las calles que ponen muy estrechas en esta manifestación que sabemos que va a ser mucho más pasiva porque de otra manera pues eso era de Marcos una especie de cerró nosotros de 35 por fin no estamos con eso haremos nuestra manifestación porque usted nos dice que es explícita y queremos en ese camino la propia delegación del gobierno nos da una alternativa que dice bien eso fue y es importante el lunes de la semana pasada es decir el lunes anterior al desarrollo de un martes de la corta entonces en una llamada telefónica el subdelegado del gobierno lo que dice es no es posible estar en el sol eso está vetado totalmente pero yo os doy después de hablar y no entiendo por qué no sé qué pasa que os da como salida pues una variante que no me voy a ir a subir por la calle del correo del correo y ahí se queda el feo y además ayudan ellos de forma bilateral una reunión que tenemos prevista por la delegada del gobierno precisamente para ver qué avances podríamos tener en esa propuesta de los ciudadanos bueno como consecuencia de todo esto tal ayer tuvimos una reunión con un caso absoluto absoluto que ya se había detectado el día anterior que ya ha sido la corte delegada del gobierno que se encuentra en el tema con una posición absolutamente fina abogida agradable que no vamos a imponer nada vamos a aceptarlo vamos a hablar y como resultado pues tenemos ya un acuerdo que está a la primera mañana ya formalizado ese acuerdo parte lo conocíamos ayer que varias alternativas había una que se aplicaba más pero claro no teníamos todavía la consultación de su delegado pues anteriormente dijo que no tengo que discutir en los barros y además no solamente había una posibilidad sino había una por eso no hicimos nada a los centros porque no tenemos nada que decir sobre todo cuando alguien ya nos ha bien dado un tren recorrido que al final aceptamos y que yo no si lo harán estar para ti el día de la con corredo que todos están aquí que no tienen que hacer acuerda o sea acuerda la participación colocada por el número de de la de la de la y por el doctor de Gonzalo Pondo se dará a cabo de Madrid el 27 de agosto de 2011 entre las 19.30 y las 20.90 por el siguiente de Correia inicio en Plaza Irso Bolivia continuando por las calles del doctor Cortés Plaza de Jacinto de Noventa Calle de Carretas Puerta del Sol Calle de Alcalá Calle Sevilla Plaza de Canalecas Calle de la Cruz Plaza de Jacinto de Noventa Doctor Cortés y volvemos a la Plaza de Sol Molina ese es el recorrido que a nosotros nos gusta y que tiene claro que todos tenéis que entender que en una negociación apostaremos que cederano yo siempre he dicho que la mejor negociación es aquella dondemente se van tolando cantajadas y nadie llorando si bloqueamos nos levantamos con una sorrisita y nosotros hemos decidido queremos que poco porque nuestro objetivo principal era y además tenemos que decir ir en el cierre y ahí nos hemos mantenido constantemente empezar en la Plaza de Tirso Molina y pasarnos esa era inamovible el Tirso Molina nos viene bien queremos formarse de cosas ya terminaré con la de 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 la colaboración de la 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 lo demás es negociable con la condición canes amplias donde puedan circular la gente con tranquilidad hay que tener cuenta que hay que familias tienen niños tienen personas mayores canes amplias y además que se tengan visibilidad porque nosotros protestamos y queremos que sea visible con un desecho con y aparte tenemos que hacer en la semana porque contestar por las represiones en Siria pues en julio del año que viene no tiene que hacerlo dentro de la semana y hemos sido tan tolerantes yo creo para buscar el día en que nos podía complicar porque ese miércoles no hay ningún acto que la semana mundial de la presidencia de la presidencia bueno pues en otra parte la delegación del gobierno hay que decir que ha tenido una actitud al final muy tolerante y muy responsable muy responsable que nosotros estábamos dispuestos a hacer pero eso tenía siempre problemas los sabemos todos cuando hay un distinto de hacer una manifestación que está autorizada por ejemplo desde el gobierno que está ellos tenían muy claro lo que podíamos entender que necesitaban un recorrido que pudieran ellos controlar no por el hecho que pueda haber vacaciones y tal sino sobre todo pues porque ellos decían que paguen mucho turista la entrada turista de esta semana pues para las siete y media de la tarde lo normal es que vayan al centro y haya miles de turistas de turistas en el fondo sobre las van a junto y bueno pues puede hacer un poco complicado el sector lo que se suele que dimos para los servicios para proteger aquellos que no se manifiestan pero tenemos que haber que hacer algo que realmente nuestra persona ha sido muy simple bueno pues ese es el recorrido tenemos que decir que este nos gusta mucho y bueno supongo que lo voy a hacer en un momento ahora que ya son eso también tienen que que gustar si no será un poco probable esto no nos terminaremos la manifestación aquí de un comunicado y hacer lo que tengan con el centro de vídeo y eso nos facilita mucho el que estemos en el curso y al final ese apoyo que aquí supone nos ha venido muy bien porque es un sitio muy adecuado para poder hacerse en un cajito que vamos a hacer un poco en el vídeo y vamos a presentar una lectura de comunicación y muchas gracias bueno ya habéis escuchado que la aceptación que había tenido ese mal recorrido creo que hemos llegado a un acuerdo muy bueno con la delegación del gobierno creo que han estado a la altura de la ejecutante que se merece la opinión de millones de españoles y españolas que representan las más de cien organizaciones que respaldan esta manifestación manifestación con todo respeto hacia los católicos con todo respeto hacia los jóvenes que vienen a Madrid que les deseamos de verdad y corazón que se lo pasen bien y que disfruten de la estancia en España pero que todo el mundo entienda que esta manifestación se hace por el boato por la implicación institucional con un evento privado que más le valdría a la iglesia católica hacerlo de una manera más humilde y de menos gasto y boato como se han hecho muchas preguntas sobre el tema del gasto que podía tener este evento vamos a hacer unos comentarios rapidísimos para desmentir algunas afirmaciones que se hacen desde la propia organización del evento es cierto que el evento va a ser sufragado en parte por los chicos y chicas que vienen por unos packs y por unas cosas que se les van a vender es cierto que algunas cosas van a ser financiadas por empresas privadas y por donaciones para titulares pero también es cierto que al estado local autonómico y central este evento le va a costar bastante dinero y no solo local de Madrid los chicos y chicas están alojando en cientos de municipios del estado español en donde están aportando cantidades pequeñas algunas no tan pequeñas para financiar transportes para financiar estancias para financiar todo ese tipo que los chicos necesitan sobre todo porque muchos chicos vienen de países donde sus recursos son ilimitados entonces nosotros no hacemos una crítica muy grande al gasto que pueda haber en este sentido por estos temas pero si dejar muy claro que el estado si que va a invertir un dinero importante lo estimamos en la rueda de prensa que hicimos hace mes y medio dos meses los cálculos que hemos hecho desde Europa Laica y desde algunas organizaciones son cálculos muy estimados por una razón porque son gastos que están de momento bastante ocultos que están tan ocultos que incluso un diputado de este país ha solicitado dos preguntas al gobierno que diga cuánto se va a gastar en el evento y todavía el gobierno de Centra no le ha contestado porque muchos de los gastos van a estar ocultos en otros gastos conjuntos de seguridad de limpieza de transporte etcétera y porque muchos de los gastos son falta de ingresos que va a tener la administración porque hay exenciones tributarias y porque hay rebajas importantes en los precios públicos rebajas que no hay para los ciudadanos normales y corrientes por lo tanto es previsible que hasta pasado algún tiempo cuando los comunidades autónomas estado central y ayuntamientos cierren las cuentas del ejercicio 2011 no se sepa realmente lo que se ha podido gastar en este evento pero además ni siquiera también porque lo van a meter en gastos que tienen que ver con otras cuestiones que ellos tienen como gasto yo en el evento yo voy a terminar diciendo que el problema no está en los gastos exactos solo del evento sino en el gasto que el estado hace anualmente para la iglesia católica en donde hoy que se está hablando hoy precisamente de que los gobiernos europeos están pidiendo que se eliminen las degrabaciones fiscales en todos los estados para aumentar los recursos del estado simplemente de los 10.000 millones que recibe la iglesia católica del estado español anualmente y cuyos detalles están en la página web de Europa Laica que podéis entrar a verlos más del entre 10 y el 15% se produce por declaraciones fiscales y por exenciones de impuestos concretamente en el impuesto de bienes inmuebles el estado deja de ingresar entre 1.000 a 1.100 millones de euros al año bueno pues a ver si se aplica el cuento del estado español y hace que la iglesia católica pague paga el IBI porque en algunos ayuntamientos supone un tercio de los ingresos por IBI y ya no digamos el tema de obras en casa así que el tema es mucho más importante no solamente es el gasto del evento voy a terminar ya ahora si diciendo que hacemos una llamada e invitación a ciudadanos y ciudadanas a la manifestación del día 17 que sale como ha dicho Luis de la plaza de Tirso de Molina que va a circular por las calles excéntricas de Madrid entre ellas por la ágora del pueblo en la que se ha convertido en la puerta del sol para volver a la Tirso de Molina que es una manifestación pacífica tolerante y donde solamente lo que pretendemos es mostrar la opinión legítima de millones y millones de ciudadanos que piensan y que tienen esta idea y ahora estamos agujando buenos días vamos a ordenar vale si su manifestación puede decir quién es si de economía su manifestación también supone que es lógico un despliegue de agentes de seguridad sanitarios personales y limpieza han hablado de su delegación de intenciones de pagar esos gastos que se pueden y la segunda pregunta ¿sus asociaciones reciben algún tipo de subvención pública? ahí ha dado un poco en clavo precisamente estas tres que están aquí y otras muchísimas más de las cabanas no reciben ninguna subvención pública la que yo represento además lo tiene aprobado en la asamblea todo el gasto de nuestra asociación se hace por las cuotas de nuestros socios y creo que los compañeros que están mirados también si la mayoría tiene que decir que las cuotas de nuestros socios son 50 euros al año 70 si es una familia 20 si es un pará o un jubilado o un estudiante esas son las cuotas de llamar a su zona de un al año al año no tiene ningún tipo de subvención y no la va a querer porque estos también están justos no han incluido y en cuanto al gasto de la manifestación cualquier evento público tiene que tener un servicio que para eso pagamos impuestos nosotros no estamos diciendo que no tenga que haber un servicio de orden un servicio de limpieza en esta semana lo que no tiene nada que tener ¿nos dice lo gasto de la manifestación nuestra? sí ah pues quizá no llegue a 2.000 euros y lo ponemos de nuestro bolsillo ¿vale? pero los agentes de seguridad simplemente ¿los agentes de seguridad los agentes de seguridad los agentes de seguridad los agentes de seguridad los agentes de seguridad no llegue a la manifestación